Hola, buenas tardes ya. Hola, el siguiente ponente es Carlos García, tengo que hacer una aclaración, ahora mismo está la sala bastante llena, a la una presenta a Chema Alonso, vamos a cerrar la puerta y vamos a poner a todos los conejos ahí, tapando la puerta no va a salir ni Dios, ¿vale? Así que no quiero ver espantada de gente, que la charla está muy chula, ¿vale? Bueno, os presento a Carlos, Carlos es ingeniero de informática y certificado en el OSCP, especializado en seguridad ofensiva con gran experiencia en pruebas de intrusión y ejercicios de Red Team, coautor del libro Hacking Windows, Ataques a Sistemas y Redes Microsoft. En el taller se impartirá una introducción a las pruebas de intrusión en entornos Microsoft Active Directory, en forma de ponencia práctica para auditores o personas interesadas en el pentesting en entornos corporativos. Recordar que hay un canal de preguntas en Telegram, que es arroba preguntas FWR, ahí contestaremos todo. Está ahí, ¿vale? Y nada, que espero que os divirtáis mucho y os dejo con Carlos. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Sé que hay por ahí un tal Chema que da una charla en paralelo, así que para mí esto significa mucho. Es la primera vez que doy charla en Rooted, así que me estreno aquí. Espero que no sea como un Descon, que cuando hay un ponente nuevo tiene que ver un chupito antes de empezar, porque si no sería un poco contraproducente. Y nada, tenemos 90 minutos por delante. Vamos a hablar, como os he dicho, de ejercicios de pentesting, pues haciendo un especial hincapié en esas técnicas que hacen más o menos ruido. Y me gustaría saber por aquí quién se dedica a temas de pentesting profesionalmente o le gusta. Muy bien. Por ejemplo, a lo que haya preguntado, sí. ¿Quién tiene experiencia en Active Directory desde el lado ofensivo? Y desde el lado defensivo, esos administradores de sistemas. Muy bien. Estupendo. Vale. Bueno, me presento rápidamente, aunque ya me ha presentado Tamara, pues soy ingeniero superior en informática por la Universidad de Córdoba. Supongo que lo notaré un poco en el acento que soy del sur, no como Kino, que dice que es del sur, pero es en realidad de Murcia. Me dedico pues a temas de pentesting y de red teaming en Accenture. Tengo la certificación OSCP desde el 2015, principios así. Y bueno, autor del libro de Zero Kiss Word de Hacking Windows, que lo tenéis ahí. No es que yo haya venido aquí a hablar de mi libro, pero sí que es cierto que algunas de las cosas que vamos a ver aquí las tenéis ahí, ¿vale? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, vamos a ver una introducción a Active Directory, o directorio activo. Por desgracia, vamos a tener que hablar un poquito de manera teórica de qué es lo que significa. Al principio de la charla va a haber bastantes cosillas teóricas, pero son fundamentales para que entendáis todos y cada uno de esos ataques que vamos a ver más tarde. Paciencia, y iré haciendo hincapié en aquellos puntos importantes, pero porque lo que realmente me interesa es que os vayáis de aquí aprendiendo las distintas técnicas y aprendiendo por qué esas técnicas funcionan y en qué se basan para que funcionen. Vamos a hablar, cómo no, de protocolos de autenticación que se utilizan en este tipo de entornos corporativos. Vamos a hablar mucho de NTLM, vamos a hablar mucho de Kerberos. Por ende, vamos a hablar mucho de cosas que seguro que suenan como pass the hash, overpass the hash, pass the key, pass the token, golden ticket, NTLM relay, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos son ataques que al fin y al cabo afectan ese tipo de protocolos. Vamos a hablar de pentesting en Active Directory, como no puede ser de otra manera. Y haré especial hincapié en cuáles son las diferencias con respecto a esos pentests en infraestructuras clásicas, a los que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados y veremos por qué esa aproximación que un pentester tiene que tomar debe ser algo diferente con respecto a esos. Haré hincapié, cómo no, en la fase de reconocimiento. En pentests en infraestructuras clásicas, esta fase es muy importante y en Active Directory veremos que es crucial. Bueno, veremos los ataques comunes y las técnicas de ataque común en los entornos corporativos en directorio activo. Veremos mucho movimiento lateral y mucho movimiento vertical. Por último, veremos una parte que puede estar bastante interesante, de la que no se habla demasiado, es cómo evitar ser detectado por algunos de esas soluciones de defensa que utilizan Blue Team o aquellos administradores de sistema que han levantado la mano que están por aquí. Ahora no la bajéis. Vale, cosas a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que los ataques y las posibles rutas que se pueden llevar a cabo dentro de este tipo de entornos son casi infinitas. En este caso nos vamos a centrar en esas técnicas de ataque que realmente afectan de manera muy cercana a Active Directory, a la implementación que Microsoft ha hecho en los protocolos para Active Directory, en las malas prácticas por administradores de sistemas, etcétera, etcétera. Existen muchísimas técnicas, pero aquí nos queremos centrar en 90 minutos en lo que está realmente relacionado con las implementaciones en directorio activo. A tener en cuenta, yo he aprendido lo poco que es el directorio activo desde el lado ofensivo. Entonces, algunos de los conceptos o algunos de los de cómo entiendo cómo funciona, pues es posible que no sea del todo completo, que no sea del todo correcto. En ese caso, pues nada, disculpa porque yo he aprendido de manera del lado ofensivo, como he dicho, y no desde detrás de las cámaras, desde el lado ofensivo, perdón, defensivo. A tener en cuenta también muy importante, al final nosotros somos profesionales de la seguridad informática. Cuando vamos a clientes, al final de lo que se trata es de reducir o minimizar los riesgos del cliente y no aumentarlos. Hay que tener en cuenta lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y avisar que esta charla va a ser intensa. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Tenemos un poquito de teoría, aunque prometo que luego habrá parte práctica y habrá parte donde veremos demos, etcétera, etcétera. Pero va a ser intenso. Por lo tanto, son 90 minutos. Necesito que todos estéis muy atentos, que no nos perdamos nada, para que no perdamos el hilo y empiece a ver a gente aquí roncando y pegando a cabezas. ¿Vale? Bueno, Active Directory o directorio activo. Active Directory es una solución que juega roles muy importantes y roles críticos dentro de los entornos corporativos. Y es por ello por lo que se le conoce también en muchas ocasiones como la columna vertebral de las organizaciones. En resumidas cuentas, Active Directory es el servicio central para organizar los recursos de la red, gestionar los usuarios, los grupos, las políticas de red, de seguridad, etcétera, etcétera. Y aplicar esa seguridad o esa configuración de manera distribuida. Facilita bastante el trabajo a los administradores del sistema para tener todo de manera centralizada. Active Directory al final es la solución de Microsoft a los servicios de directorio. Esto no es algo que haya inventado Microsoft. Pero bueno, esta es su apuesta, esta es su solución a este tipo de servicios. Y al final, un servicio de directorio no es otra cosa que una estructura jerárquica de objetos. Insisto, una estructura jerárquica de objetos. Para poder acceder a ellos, gestionarlo de manera muy sencilla. Lo que hace es mapear nombres de recursos o mapear nombres de objetos para que los usuarios no tengan que conocer de manera exacta en qué servidor está cada uno de esos objetos almacenado, cuál es la ruta exacta a ese recurso o ese fichero, qué credenciales hay que utilizar, en qué servidor está y cuándo no está, etcétera, etcétera. Esto es algo que es lo que se hacía antiguamente. Pero lo cierto es que cuando un entorno crece de manera considerable, al final, esa gestión se convierte en insostenible, como las pensiones en España. Bueno, por último, hay una analogía que me gusta bastante, que es la de que esto se parece a una agenda telefónica en la que para consultar los datos de un usuario, la información, dónde vive, el teléfono, etcétera, etcétera, no hace falta conocer exactamente en qué dirección viven esas personas, ¿vale? Como en las páginas amarillas que teníamos hace 10 años. Active Directory utiliza LDAP como protocolo de acceso y utiliza bastante DNS para resolver la dirección de todos y cada uno de esos recursos. Y importante, voy a poner el puntero para que podáis ir viendo. Importante, las dos convenciones de nombre, que son la de usuario, arroba, dominio. Estoy seguro que vosotros la habéis visto. Y luego la que se conoce también como LDAP name o distinguished names, que es, al fin y al cabo, pues lo que tenemos aquí abajo, ¿no? El TN, la unidad organizativa, etcétera, etcétera. Ambos son igual de válidos dentro de este tipo de entornos. Fijaros, hemos dicho que crean una estructura de objetos y es que lo cierto es que en Windows y, por ende, en directorio activo, prácticamente todo es un objeto. Y prácticamente todo es un objeto securizable, ¿vale? Entre los distintos recursos de red que tenemos, pues tenemos usuarios, tenemos grupos, tenemos impresoras, servidores, políticas, asignación de recursos, etcétera, etcétera. Todo o casi todo es un objeto. Pero si empezamos a hilar mucho más fino, al final, la magia, todo se resume a una base de datos, que es la base de datos ntds.edit y es que todo está ahí. De acuerdo a la documentación por parte de Microsoft, existen tres tablas dentro de esta base de datos. Tenemos la tabla data, que es donde están todos los objetos. Tenemos la tabla link, que es la que muestra las relaciones que hay entre esos objetos. Por ejemplo, qué usuario es miembro de qué grupo. Y tenemos la tabla SD, que contiene los descriptores de seguridad de cada uno de esos objetos. Eso es seguro que aquí los que tengan algo de experiencia, pues ya están empezando a entrever que tenemos que hablar de controladores de dominio o tenemos que hablar de administradores de dominio. Dos activos sumamente críticos, sumamente importantes en este tipo de entornos. El servidor de directorio que ofrece dichos servicios de Active Directory, de los que estamos hablando, se le conocen como controladores de dominio. Y los controladores de dominio al final no hacen otra cosa que tener responsabilidades sumamente importantes, como gestionar todas y cada una de las peticiones de autenticación, autorización, comprobar que cada uno de los usuarios es realmente quien dice ser. Para ello utilizará los protocolos de autenticación de los que vamos a hablar. Y los usuarios que tienen privilegios para gestionar esos servidores controladores de dominio, pues son los usuarios administradores de dominio. Importante. Para mí una de las diapositivas más importantes que tengamos en cuenta para luego ir conociendo los siguientes conceptos. Windows necesita que todo usuario sea autenticado y autorizado para acceder a los objetos. Para ello lo que hace Windows es proporciona una serie de SSPs, que son Kerberos, NTLM, WDGest, Negotiate, SSL, etcétera, etcétera. Y estos son paquetes que se entregan en forma de DLLs simplemente para que los nuevos desarrolladores no tengan que picarse desde cero en las implementaciones de NTLM, etcétera, etcétera, sino que utilicen este tipo de librería. Una cosa importante también, cuando nosotros introducimos nuestras credenciales en una máquina Windows, al final lo que hace Windows es preparar el material de credenciales y de autenticación para cada uno de estos paquetes. Es decir, Windows va a coger nuestro usuario y nuestra contraseña, nuestra contraseña la va a convertir a una representación NT, NTLM, etcétera, etcétera, y va a preparar el material necesario para NTLM, el material necesario para Kerberos y para el resto de SSPs. De manera que a partir de ahora, cuando tengamos que acceder a un objeto, Windows, de manera transparente, en todas y cada una de esas intenciones de acceder a un objeto o de llevar a cabo alguna actividad, pues Windows de manera transparente va a entregar ese material para NTLM y para Kerberos y esa autenticación va a suceder de manera transparente al usuario. Si no se mantuviesen esas credenciales en memoria, para cada una de las veces que tengamos que acceder a algo, tendríamos que estar escribiendo nuestro usuario y nuestra contraseña constantemente. En Active Directory se utilizan sumamente estos dos protocolos de autenticación. Por defecto, Active Directory va a tratar de utilizar Kerberos y si Kerberos no se puede utilizar porque falla, porque el puerto está bloqueado por cualquier otro motivo, caerá hacia NTLM. Esquema de autenticación de NTLM. Insisto, hay un poquito de teoría, pero es sumamente importante para que entendamos luego por qué funcionan esos ataques. Bueno, cuando un usuario quiere acceder a un servidor, pues el servidor necesita comprobar la identidad de su usuario y realmente comprobar que el usuario es quien dice ser. Para ello, el servidor le va a pedir, cuando el usuario quiera acceder, le va a decir, oye, soy el usuario A, quiero acceder a un servicio que tienes corriendo en tu servidor. El servidor le va a mandar un reto, que no es otra cosa que una cadena aleatoria, y el cliente va a tener que cifrar ese reto con un secreto que él conoce, que es su hash NT. Una vez lo cifre, lo mandará al servidor, la respuesta, y el servidor, puesto que estamos en un entorno de directorio activo, lo va a mandar al controlador de dominio. El controlador de dominio, que tiene esa base de datos de la que hemos hablado, que contiene todas y cada una de las credenciales de todos y cada uno de los usuarios, va a cifrar ese mismo reto y va a comprobar que la respuesta del usuario coincide con la que le ha enviado el servidor. De esta manera, le responderá al servidor y le dirá, oye, el usuario es realmente quien dice ser, puesto que conoce su contraseña. Importante, al contrario de lo que piensa mucha gente, el secreto que se utiliza para cifrar estos datos es el hash NT, no es la contraseña en plano. Bueno, Kerberos, esquema de autenticación de Kerberos. Vamos a verlo. Lo primero, cuando queramos, como clientes, acceder a un servidor, vamos a tener que pedirle primeramente al controlador de dominio, donde está corriendo un servicio de Kerberos, le va a pedir un ticket TGT, lo que hace es enviarle, oye, soy el usuario A, esta es mi identidad, estos son mis grupos, estos son los privilegios que yo tengo, pedirá ese ticket TGT. Vamos a ver aquí. El cual va, lo que va incluido ahí es cifrado un sello de tiempo para pedir ese TGT, y ese sello de tiempo va cifrado con la contraseña, perdón, con el hash o la clave del usuario que quiere obtener un ticket TGT. A continuación, el servidor lo que hace es comprobar esa identidad, comprobar que es correcta, comprobar que el sello de tiempo está cifrado de manera correcta, que la integridad es válida, y va a mandar un ticket TGT, un ticket grande ticket, importante, cifrado con la cuenta KRB TGT, que es una cuenta del dominio. Entonces, una vez que el controlador de dominio cifre un ticket TGT con esta cuenta, se supone que solo y únicamente los controladores de dominio tienen acceso a esta cuenta, por lo tanto, la integridad de este ticket TGT es válida. Cualquier cosa que haya dentro es válida, puesto que un controlador de dominio ya lo ha firmado. Importante que nos quedemos con este concepto para ataques que veremos un poco más adelante. A partir de ahora, ese ticket TGT tiene una validez de 10 horas. A partir de ahora, cuando queramos acceder a los distintos servicios dentro del entorno, el cliente va a presentar ese ticket TGT y va a pedir un ticket de servicio. Ese ticket de servicio se lo pedirá nuevamente al controlador de dominio, el cual va a ir cifrado con el hash o la clave de la cuenta que esté sirviendo este servicio. Con ese ticket TGT, perdón, con ese ticket TGS, como vemos aquí cifrado con esa cuenta de dominio, a partir de ahora, el cliente lo puede entregar al servidor y empezar a utilizar ese servicio. Me parece perfecto, pero vamos a empezar a hablar de Pentesting, vamos a empezar a hablar de hacking de verdad. Tenía que meter este GIF para unos compañeros, o si no... Para muchos de vosotros que tengáis experiencia, probablemente digamos, el objetivo, empezar a tener acceso a esos servidores, empezar a cazar esos servidores que hemos dicho que son sumamente críticos, como los controladores de dominio y los administradores de sistemas. Es cierto, además de identificar los controladores de dominio, será necesario estudiar qué cuentas de dominio tienen acceso a administrar esos servidores tan críticos. Importante que tengamos en cuenta que no solo y únicamente los usuarios del grupo Domain Admin son importantes, existen otros grupos que no son tan observados o tan monitorizados por administradores del sistema, que también van a permitir a un atacante escalar privilegios hasta poder gestionar un servidor de control de dominio. Ejemplo muy claro es, por ejemplo, el de Backup Operators, los cuales pueden hacer un backup del controlador de dominio, luego offline extraer las credenciales de la base de datos NTDS.it, y a partir de ahí empezar a escalar. Lo veremos. Mucha gente opinará que hacerse con el control de una de esas cuentas es el objetivo, pero lo cierto es que en un entorno administrativo, en un entorno corporativo, o en un entorno empresarial, el objetivo real es esto. El objetivo real, el objetivo que realmente le puede causar un impacto monetario a nuestros clientes, pues son esos documentos que pueden obtener información sensible, esos e-mails que pueden contener inteligencia o información intelectual, esas bases de datos con información importante, esos ficheros confidenciales, esos e-mails confidenciales, en definitiva, todos y cada uno de esos documentos que al fin y al cabo pueden suponer una pérdida monetaria para el cliente. ¿Qué pasa? En el 90% de los casos, probablemente necesitemos obtener acceso al controlador de dominio o hacernos con el control de una de estas cuentas para poder llegar al objetivo real. Y para llevar a cabo esto, vamos a hablar hoy de una serie de palabras que podéis ver aquí y que son los que nos van, desde el punto de vista ofensivo, a ayudar en nuestra misión. Aunque el proceso de ruta exacta de explotación puede variar mucho, la gente de Microsoft creó este esquema que creo que es bastante acertado, me gusta mucho, y lo vamos a ir viendo en detalle y vamos a empezar a pasar a ir viendo esto un poco más de manera más práctica. Bueno, tendremos que hacer un reconocimiento externo, reconocer el perímetro de la empresa, comprometer la primera máquina, luego veremos un ejemplo de cómo podríamos llevar a cabo esto. Poner el pie dentro de la empresa, tener acceso a la primera máquina que nos da acceso al dominio interno. Estoy seguro que aquí hay mucha gente que diría ya, pero es que a mí me gusta más servidores Windows, perdón, servidores Unix, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, y no podréis negarlo, cuando hacemos un pentest a una empresa, cuando ponemos el pie dentro, en el 90% de los casos nos encontramos un dominio Windows. Nos guste más o nos guste menos Microsoft, al final lo que se usa en el mundo corporativo son dominios de Active Directory. Lo que tenemos que hacer al siguiente, durante las siguientes semanas, es escalar privilegios de manera local, comprometer otra serie de credenciales, movernos lateralmente, hacer un reconocimiento, una vez tengamos permisos de administrador, hacer ejecución de código, hasta que consigamos las primeras credenciales de controlador de dominio. Lo veremos. Lo veremos cómo llevar a cabo esto. Una vez hecho esto, ya dominamos el dominio. Una vez dominamos el dominio, importante, ese no es el objetivo. Cuando vamos a un SEO o a la gente de nivel C y le decimos, tenemos acceso al controlador de dominio, tenemos acceso a una cuenta de administrador de dominio, realmente no van a saber a lo que nos estamos refiriendo. Ellos no hablan nuestro mismo idioma. Pero, sin embargo, si le mandamos una captura de pantalla de un email crítico o de acceso a información crítica, ahí las cosas cambian. Lo siguiente, ejecutar, hacer escalada de privilegios en este tipo de entornos, identificar dónde está la información realmente valiosa y filtrarla. A partir de ahí, misión completa. Como veis, este es un entorno bastante representativo de lo que podríamos ver en el mundo real. Este es el entorno que vamos a tratar en esta charla. Es un entorno donde hay una serie de máquinas que representan distintos departamentos, los cuales salen a la nube a través de una puerta de enlace y que existen una serie de controladores de dominio que, como mínimo, van a ser dos. Esquema clásico de intrusión. Y es que, queridos asistentes, al fin y al cabo, todas esas empresas que dicen dedicarse a pentesting, y todas esas empresas que dicen tener cero days, nadie las utiliza si phishing es una opción. Y aquellos que dicen tener cero days, pocas lo tienen, y las que lo tienen realmente no se va a utilizar si phishing es una de las opciones. No vamos a malgastar un cero day para tal. Se utiliza ingeniería social, generalmente phishing, pues para poner el pie dentro de la organización. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a hacer phishing más DDD Autos. ¿Quién ha escuchado DDD Autos en los últimos meses? Perfecto. Bueno, DDD es un protocolo que se utiliza para la transmisión de datos entre ciertos programas como son Excel, Word, y de manera indirecta también afecta Outlook, porque el motor que utiliza Outlook para parsear o renderizar el cuerpo de un email está basado en Word. Y bueno, estoy seguro que aquellos que tengan cuenta en Twitter, pues habéis visto que se ha utilizado recientemente para llevar a cabo ataques de malware macroblast. Este es el payload que vamos a ejecutar. Al final, no es otra cosa que ejecutar una línea de PowerShell de manera oculta, sin ningún tipo de perfil, etcétera, etcétera, y bajarnos directamente de Internet sin tocar el disco duro para intentar evitar aquellas soluciones de seguridad que haya. Y lo que vamos a ejecutar es un stager de Empire. ¿Quién conoce Empire? Empire es el Cobalt Strike de los pobres. Yo lo utilizo. Vamos a ver un ejemplo. A la derecha tenéis Empire, que no es otra cosa que es un framework de post de explotación. Esa sería la máquina atacante. Y a la izquierda lo que tenemos es un email, el cual tiene otro email adjunto. Como veis, este es un ejemplo que utilicé para el congreso Cortuba. Un saludo a la gente de Cortuba. Y, bueno, si engañamos al usuario, fijaros que aquí podemos incluso controlar el mensaje. Podemos ver que ahí hay beneficios Cortuba y podemos incluso controlar que parezca que sea una ruta. Solo y únicamente abriendo abierto ese email, ya obtenemos una llamada a nuestra máquina de atacante. Y a partir de ahí, pues, tenemos esa primera máquina infectada dentro del dominio. Y los siguientes pasos, pues, los iremos viendo, ¿vale? Bueno, y podemos interactuar con el agente, etcétera, etcétera. Siguientes pasos, pues, son un clásico. El orden puede variar un poco, pero, bueno, en líneas generales, pues, hacer persistencia en el contexto de usuario, hacer reconocimiento local, escalar privilegios, hacer un bypass de UAC, hacer persistencia en un contexto de administrador cuando tengamos dichos privilegios. Y empezar a hacer movimientos laterales y verticales, obtener aquellos trofeos o aquellos objetivos que realmente merecen la pena y terminar. Vale. La fase de reconocimiento, como hemos dicho antes, y estamos casi terminando con la parte teórica, pues, juega un papel fundamental, ¿vale? Desde el punto de vista del atacante, hacernos ciertas preguntas como ¿cuál es el contexto del proceso en el que he caído? ¿Qué usuario es el que está corriendo mi proceso? ¿Tengo permisos de administrador local? ¿Tengo permisos de administrador en el dominio? ¿Puedo ver otras máquinas? ¿Cuáles son los controladores de dominio? ¿Quiénes son los administradores del dominio? La respuesta a esas preguntas es la que nos va a empezar a marcar un camino u otro. Os dejo aquí un poco a modo de referencia. Luego ya cuando se publiquen las slides, pues, las podéis viendo más detalladamente. Pero, bueno, la idea es que hagamos reconocimiento local. Utilicemos, pues, IPConfig, Huamai. Listemos quiénes son los usuarios administradores de nuestra máquina local, la máquina en la que hemos caído, gracias a ese phishing o a cualquier otro medio. Lista, pues, NetStat para ver configuraciones y conexiones activas. Tenemos Task Leaks para ver los procesos corriendo. NetStat para ver servicios de Windows. Con SCQC podemos ver los parámetros de cada uno de esos servicios que hay corriendo. Access Chases is internal. Luego tenemos System Info, es uno que me gusta bastante. Y es que nos da, pues, configuración del ordenador, los parches que hay instalados, etcétera, etcétera. Interesante aquí es exportarlo a un fichero. Ese fichero llevarnos a nuestra máquina de atacante. Y luego con Windows Exploit Suggester, que lo tenéis en GitHub, podéis pasarle este fichero. Y de manera offline, el script nos va a decir qué posibles exploits podríamos utilizar para esa máquina. Es decir, no vamos a ejecutar nada malicioso en la máquina víctima, sino que lo vamos a hacer de manera offline. Y, bueno, pues, el programador de tareas, dir, type, find, str. Al final, soy bastante partidario de utilizar siempre que se pueda aquellas funciones nativas en Windows, pues, por motivos obvios, ¿no? Vale. Una vez estaremos terminando con la parte local, vamos a la parte de red. Tenemos, pues, comandos como ping. El que no conozca ping puede marcharse de la sala. Comandos como echo username para ver, perdón, user domain. Para ver el dominio en el que estamos corriendo. Set log on server, que es para ver cuál es el controlador de dominio contra el cual estamos autenticados. Net group, net group, net local group. Los vamos a ver bastante. Más, con net user, net view, los vamos a ver ahora en el vídeo. Es para empezar a listar usuarios del dominio y miembros de cada uno de los grupos. Bueno, vamos a ver cómo es el controlador de la máquina local. Bueno, vamos a ver cómo es el controlador de la máquina local. Vale. Hemos caído en una máquina que se llama cliente 04. A continuación, podemos ver que estamos corriendo como un usuario que es empleado 04, el cual es un administrador de la máquina local. Tiene un contexto, una integridad media, por lo que tanto tendríamos que hacer un bypass de UAC. Y, bueno, a partir de ahora podemos empezar a hacer ese reconocimiento local y en red del que hemos estado hablando. Con net local group vemos quiénes son los usuarios administradores locales. Y vemos que tanto admin como un grupo llamado domain admins del dominio son administradores locales. Podemos ver los distintos usuarios que existen en el dominio. Bueno, ahora vamos a ver una cosa muy importante y es lo que hablaba en las diferencias con respecto a un pentesting clásico. Lo que podemos hacer es preguntarle por cada uno de esos usuarios y al final la idea aquí es que en lugar de utilizar técnicas agresivas como nmap, etcétera, etcétera, simplemente lo que vamos a hacer es preguntarle al controlador del dominio por toda esa información y vamos a tener esa información de una manera mucho más sigilosa y de una manera mucho más instantánea. Con net group, domains, podemos listar todos y cada uno de los grupos del dominio. Aquí estamos utilizando la función net, que va por RPC. También podemos utilizar, como hemos dicho, el EDAP, puesto que es un protocolo de acceso que se utiliza dentro de directorio activo. Para ello podemos utilizar la función get domain groups. Está en PowerView. Un consejo es que uséis siempre la rama de desarrollador, la rama de PowerView, puesto que la master no suele estar muy actualizada. Igualmente, es cuestión de gustos. Podemos usar RPC y podemos usar el EDAP. Yo soy partidario un poco del EDAP. Me gusta más. Al final, obtenemos la misma información de una manera o de otra. Interesante. Net group, domain admins, siempre barra domain, para ver quiénes son los administradores del dominio, quiénes son esos usuarios a los que vamos a tener que ir a la casa. Tenemos un usuario, digamos, CG, Fran, Miriam, con igualmente, get domain group. Podemos listar y al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es obtener la misma información de una manera o de otra, como ya hemos comentado. En este caso, ¿veis? Tenemos los nombres LDAP. Next group, domain computers. Nos va a decir todos y cada uno de los equipos, con cuentas de equipo, que existen en el dominio. Lo que hablábamos, en lugar de utilizar nmap, algo bastante agresivo, bastante ruidoso, simplemente le preguntamos al dominio, y de manera bastante elegante, nos va a responder todos y cada uno de los nombres. A esos nombres, nosotros podemos hacerle un ping y nos va a dar la IP. Esos son hostnames de cada una de las máquinas. Podemos hacer lo mismo, consultar quiénes son los dos controladores del dominio. Y nos va a devolver los distintos controladores de dominio que existan en ese. Esta información es bastante valiosa para marcar el éxito o el fracaso de la ruta de explotación que vamos a llevar a cabo. Bueno. Vale. Pero vamos a empezar a hablar ya de ataques y de técnicas que se utilizan dentro de este tipo de entornos. Vamos a hablar de unas cuantas de ellas, por mencionar, pues, password que se encontraban. Ya no, esta no es una técnica que se utiliza ya mucho en la carpeta Sysbol. Para aquellos administradores de sistemas, estoy seguro que les suena a esta carpeta. ¿Quién lo conoce, Sysbol? Vale. Hay que echarle un vistazo, puesto que todos y cada uno de los usuarios del dominio tienen acceso a esa carpeta, la cual está sincronizada entre todos los controladores de dominio. Lo que pasaba es que en los GPP, los Group Policy Preferences, antiguamente se incluían también las credenciales. Estas credenciales estaban cifradas, pero en 2012 Microsoft, por alguna razón que a día a día hoy aún desconocemos, decidió publicar esa clave. Por lo tanto, cualquier usuario podía descifrar esas contraseñas. La vemos muy poco hoy en día, ¿vale? Un 10% así en los ataques, perdón, en los ejercicios de pentesting que yo he hecho. Luego tenemos, pues, el exploit a MS14068, que afectaba a la implementación Kerberos de Microsoft. Entonces, si encontrábamos un controlador de dominio al cual le faltara este parche, pues, podíamos explotarlo y hacernos pasar por cualquier usuario. No lo vemos tampoco a día de hoy. Así que nos vamos a quedar con Kerberos, la minería o, digamos, la exploración de carpetas compartidas en SMB y en lo que a mí me gusta llamar el baile de Mimikatz. Vale. Acordaros del esquema. Vamos a empezar a ver ya realmente por qué funcionan los ataques y los vamos viendo. Cuando decíamos que el control de dominio nos mandaba un ticket TGS, ese ticket TGS iba cifrado con el hash de la cuenta de servicio y ese ticket TGS, en realidad, el ataque, perdón, el atacante lo recibe, lo puede exportar e intentar craquearlo de manera offline hasta conseguir cuál es el hash o la contraseña en plano que ha cifrado ese ticket TGS. Esto es válido para aquellos servicios que no estén corriendo con una cuenta de máquina, ¿vale? Puesto que las cuentas de máquina cambian su contraseña cada 30 días y además es un chorro importante y suerte para craquear eso. Podéis usar Invoke Kerberos de PowerView para listar todos y cada uno de esos servicios que hayan corriendo e intentar craquear esos tickets. Vale. Uno de mis favoritos es, a ver cómo contarlo. Ahora lo vamos a ver y veréis por qué estoy dudando un poco. Es impresionante la cantidad de información que se comparte en carpetas compartidas de SMB. Al final la idea es, hemos caído, hemos puesto el pie dentro de la organización y es empezar a ver todas y cada una de las carpetas que se comparten con nuestro usuario y acceder a todos y cada uno de esos ficheros hasta que encontremos información que nos puede ser válida para movernos de manera lateral y vertical. Yo estaba un poco al principio porque las cosas que te encuentras es para flipar. Si pudierais contar algunas, no me creeríais, pero son bastante face palm y por desgracia también se encuentran cosas bastante poco desagradables. Perdón, bastante, sí, poco desagradables, pero bueno, ahí estamos nosotros para ayudar a los clientes y que dejen de compartir ciertas cosillas. Bastante pesado, pero es cierto que a la vez da muy buenos resultados. Para buscar esas carpetas compartidas, en vez de hacer la mano, podemos utilizar de nuevo PowerView, una maravilla este set de herramientas. Tenéis FindShareDomain, el cual tiene uno de los parámetros que es CheckShareAccess, que si se lo metemos, nos va a dar un listado de todas las carpetas compartidas a las cuales nuestro usuario tiene acceso. Podéis utilizar también smvmap y la finalidad de este equipo es básicamente la misma. Vamos a ver un ejemplo. Es un ejemplo evidentemente en un entorno controlado, en un entorno de prácticas en mi laboratorio personal, pero sí que os digo que es bastante representativo de lo que podemos encontrarnos en un entorno muy grande. Al final, tened en cuenta que en un entorno grande, a medida que crees el dominio, pues se hace bastante incontrolable. Bueno, podemos ver a la derecha en qué máquinas existen las carpetas compartidas que vemos a la izquierda. Y, por ejemplo, nuestro usuario, recordad el usuario con el que habíamos caído, pues tiene acceso a una carpeta que se llama ITShare. Entonces, bueno, inmediatamente podemos empezar a listar qué ficheros hay ahí dentro. Podéis hacerlo a mano con el explorador o poder ir de Hacker Pro y hacerlo con Deer. Pues con Deer listamos qué ficheros existen dentro de esa carpeta. Vemos que hay un fichero que se llama DeleteCookies, que es un script en VAT. Todavía hay gente que escribe en VAT. Y, bueno, con Type vamos a ver el contenido de este fichero. Y una vez vemos el contenido, pues vemos que es un fichero simplemente pues para borrar las cookies en ciertos directorios. Y si vemos arriba, podemos ver que hay un comentario en el que dice que si se necesita, lo corráis como administrador de dominio y las credenciales son tales. Parece muy estúpido, pero si no es real, digo que se parece bastante. Vale, mi favorito. Esto se trata de ir bailando con Mimicat. ¿Quién conoce a Mimicat? Bueno, los que me conocen bien saben que es mi herramienta favorita. Edu dice que sí. Al final Mimicat es bastante más que hacer un simple logon password. Pero, bueno, al final de esto se trata en caemos en una máquina, escalamos privilegios, volcamos de memoria las credenciales. Acordaros lo que dijimos al principio. Windows mete en memoria nuestras credenciales o una representación de nuestras credenciales para poder hacer peticiones de autenticación de manera transparente. Con Mimicat, hacer un volcado de memoria, extraer credenciales de ahí, movernos a otras máquinas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, es lo que se conoce como el baile de Mimicat. Yo no sé vosotros, pero cuando yo vi esto, pues me imaginé algo como esto. Deal with it. Para entender ese concepto, tenemos que entender un concepto que se llama administrador derivado. Imaginamos, tenemos aquí tres máquinas. Tenemos el usuario Frank, el cual es miembro del grupo Domain Admins, es administrador del dominio, el cual tiene una sesión activa en un PCA. Este PCA, todos los usuarios o miembros del grupo Recursos Humanos son administradores locales de esta máquina. Por lo tanto, cualquier administrador local de esta máquina, cualquier miembro del grupo Recursos Humanos, podría volcar la memoria de aquí y obtener las credenciales de Frank. A su vez, Consuelo, que es miembro del grupo de Recursos Humanos, tiene una sesión en el PCB. Y el PCB, todos los grupos, todos los miembros del grupo Madrid son administradores locales y por lo tanto, podrían realizar la misma actividad, como os he hablado. Y el usuario Paco, el cual es miembro del grupo Madrid, tiene una sesión activa en el PCC. La idea aquí es, si el atacante llegase a comprometer el PCC, podría volcar la memoria, obtener las credenciales de Paco, moverse al PCB, obtener las credenciales de Consuelo, moverse al PCA y obtener las credenciales de Frank. ¿Veis la idea ya? Para eso vamos a tener que hacer casa, lo que se llama el User Hunting, que es la casa de usuarios. Dos cosas que tenemos que hacer. Ser capaces de listar quiénes son los administradores locales de cada una de las máquinas. Para ello podéis usar un script que hay en un repositorio de Microsoft que se llama GetLocalAdmin. También podéis utilizar, de nuevo, PowerView con su función GetLocalGroup. Otra cosa que tenemos que llevar a cabo para poder completar este baile es listar las sesiones activas en cada una de las máquinas de manera remota. Para ello tenemos PCLogon, SysInternals, ¿todo el mundo conoce SysInternals? Vale. Y de nuevo PowerView, ¿vale? Ahí tenéis las distintas funciones que podéis utilizar para ello. Vamos a ver un ejemplo. De nuevo, recordad, caímos en una máquina, tenemos una shell y podemos seguir ejecutando distintas funciones. Con PCLogon, SysInternals, podemos listar las sesiones activas en local, pero también podemos hacerlo en remoto. ¿Vale? Importante, tenemos que tener permisos de administrador local en la máquina remota. Vemos que en la máquina cliente 02, pues, tenemos el usuario CG y el usuario empleado 04, los cuales tienen una sesión activa en esa máquina. De manera alternativa, podemos utilizar también GetNextSession. Por lo tanto, como esto es un skip en PowerShell, podríamos bajarnos directamente de internet, cargarlo en memoria, sin tocar disco, etcétera, etcétera, en lugar de tener que copiar el binario de SysInternals. Pero al final, el resultado es el mismo, de una manera o de otra. Ya tampoco no creo que haya mucha gente que detecte SysInternals como malicioso, pero bueno. El resultado, al fin y al cabo, es el mismo. El camino a seguir hasta llevar a cabo, conseguir el administrador de dominio, pues, está formado por varios saltos entre distintos equipos y las relaciones de confianza y las sesiones activas que hayan entre esos distintos equipos. Para llevar a cabo esto, pues, como podéis imaginar, es un proceso, os vais a ir lo mejor, ¿eh? Es un proceso bastante complejo, pero podemos utilizar PowerView de nuevo, InvokeUserHunter, o podemos utilizar Bloodhound. ¿Quién conoce Bloodhound? Bien, 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 ya nos vamos actualizando. Al final, Bloodhound lo que hace es lista todos los grupos y todos los miembros de cada grupo. Lo vimos como se hacía. A continuación, lista las máquinas que existen en el equipo. Luego, lista y obtiene todos y cada uno de los administradores locales de cada máquina. Y, por último, lista las sesiones activas que existen en cada una de esas máquinas. Con toda esa información, al final, utilizando teoría de grafos, empiezan a mapear y a enlazar esos datos para obtener todos y cada uno de las posibles rutas y las posibles rutas de explotación que existen entre los distintos nodos. No lo digo, lo hago. Para obtener esos datos, tenemos que utilizar su, se llama Ingestor. Este es SharpHound, es un script en PowerShell. Y este nos va a generar una serie de ficheros con toda esa información de lo que hemos hablado. Esos ficheros, a posteriori, lo que tendremos que hacer es importarlos de manera offline en nuestra máquina de atacante que está offline, obtener toda esa información y empezar a analizarla para descubrir cuál es la ruta que tenemos que hacer hasta explotar y conseguir administrado de dominio. Ahí vemos que nos ha generado tres ficheros. Una vez los importemos, obtenemos, esto es la interfaz de Bloodhound. Y bueno, ahí podemos ver que el grupo Domain Admins tiene una serie de miembros. Como veis, al final, cada uno de los nodos aquí puede ser una máquina, un usuario, etc. Y luego tiene una función muy chula que es la de encontrar rutas. Acordaros, caímos en una máquina que se llamaba Cliente04 y ahora le podemos decir, oye, dime si existe una ruta entre Cliente04 y el grupo Domain Admins. Y nos va a encontrar que existe efectivamente una ruta. Os voy a explicar esto porque es bastante interesante y nos soluciona la vida bastante, a lo que nos dedicamos al pentesting. Tenemos esa máquina en la cual existe un usuario que se llama Empleado05 que tiene una sesión activa en dicha máquina. Con Mimicad podríamos robar esas credenciales. A su vez, el Empleado05 es administrador de la máquina Cliente05. En la máquina Cliente05 existe un usuario que se llama Employee01 o Empleado1, el cual tiene una sesión activa. Repetimos, podríamos robar esas credenciales. Pero no solo eso. Si seguimos el camino hasta nuestro objetivo, tenemos que el Empleado02 tiene una sesión activa en la máquina Cliente01, en la cual ya tenemos acceso. ¿Vais viendo? Siguiente paso. La máquina Cliente02, el usuario al cual tenemos, tiene permisos administradores para acceder a esa máquina. Y en esa máquina existe un usuario que es Cigi, que sabemos que es administrador de dominio, el cual tiene una sesión activa. Entonces, saltando de una máquina a otra, ejecutando un Mimicad en remoto, haciendo un volcado de memoria, podemos ir robando las distintas credenciales hasta obtener, finalmente, las credenciales del usuario Cigi. Os enseño un ejemplo. Al final sería repetir el mismo paso en un sitio y en otro. Una vez obtenemos las credenciales, hacemos un pass de hash, etcétera, etcétera. Y podemos ejecutar código en remoto, por ejemplo, con PC Access. Nos iríamos a esa última máquina, en la cual hemos dicho que es Cliente02. Vamos a ejecutar PowerShell. Importante lo de guion, file, espacio guion, para tener una sesión de PowerShell con PC Access interactiva. Esto tarda un poquito. Copiamos Mimicad directamente desde Internet en su versión PowerShell para intentar evitar esa detección por parte de los administradores y de las soluciones de seguridad. Como podéis ver, ahora estamos en un contexto en la máquina Cliente02. Descargamos y ejecutamos directamente Mimicad. Esto tardará un poquito y hará un volcado del proceso Elsas, que es donde están todas las credenciales de las que hemos estado hablando antes. Vale. Subimos arriba. Bueno, aquí podemos ver que tenemos las credenciales del usuario CG, su hash Ntlm, su hash A1. De hecho, su hash AS y AS128 y AS256 están un poquito más para abajo. Vale. Ntlm Relay. Bueno, Ntlm Relay lo voy a pasar un poco rápido. No soy muy fan de este ataque, pero es verdad que en ciertas ocasiones puede ser interesante. Al final tenemos una víctima a la cual se quiere conectar a nuestro atacante a nosotros, nos mandará una petición por Ntlm. Nosotros le vamos a mandar un reto. ¿Acordáis del desafío que era desafío-respuestas? Le mandamos ese desafío. Perdón. Nos manda una petición. Esta misma petición se la vamos a enviar nosotros a una máquina objetivo en la cual nosotros queremos acceder y en la cual la víctima tiene acceso a privilegios para acceder. La máquina objetivo nos va a mandar un reto. Ese mismo reto se lo vamos a enviar nosotros como respuesta a la víctima. Esa víctima, pensando que conecta con nosotros, la va a cifrar con su cuenta, con su hash. Una vez nos manda la respuesta, nosotros se la vamos a mandar al objetivo y el objetivo nos dará acceso, puesto que la víctima tiene acceso y por último nosotros a la víctima le decimos que el acceso ha sido denegado. ¿Vale? Bueno, pas de hash. Ya empezamos a hablar en temas serios. Pas de hash, este era el esquema de autenticación de Ntlm. Y en este caso lo que vamos a hacer ahora es, acordaros, Windows mantenía en memoria las credenciales para Ntlm, mantenía nuestro hash Nt y Lm, espero que ya nadie utilice Lm, lo vamos a obviar. La idea ahora es que un atacante va a poder hacer una autenticación Ntlm conociendo únicamente el hash Nt y sin necesidad de conocer la contraseña. Para ello lo que va a hacer es sobreescribir en memoria, donde está el hash, pues sobreescribir en memoria, un nuevo usuario y un nuevo hash y a partir de ahora, cuando queramos autenticarnos utilizando Ntlm, el proceso va a ser exactamente igual. El servidor no se va a dar cuenta, puesto que el servidor lo único que necesita es que nosotros cifremos, como habíamos dicho antes, algo con el secreto y el secreto en este caso es el hash Nt y no la contraseña. ¿Vale? Aquí podemos ver que en las distintas versiones, el secreto que se utiliza, por ejemplo, en Ntlm v2, es el hash Nt utilizando este algoritmo. Bien, overpass de hash. Desde mi punto de vista, uno de los puntos más chulos que podemos hablar hoy. A diferencia de lo que mucha gente piensa cuando utilizamos, ¿quién nos ha dicho pass de hash con Mimicad aquí? Perfecto. Importante saber que Mimicad no solo y únicamente hace pass de hash Ntlm, sino que automáticamente va a ser overpass de hash. ¿Qué significa esto? Significa que nos va a generar un ticket TGT a partir de un hash Nt. Entonces, vamos a poder, haciendo simplemente pass de hash con Mimicad, vamos a poder hacer peticiones de autenticación con Ntlm y, a su vez, con Kerberos. Eso es importante conocerlo cuando queremos evitar ser detectados. Tener claro que se va a utilizar un protocolo u otro. La idea es la misma, acordaros aquí. Tenemos que Kerberos en función de la función o en función de la versión que se está utilizando, va a utilizar un secreto u otro. En versiones recientes utiliza AS128 o AS256, Mimicad también no la extrae, pero en sus versiones antiguas utilizaba RC4, que al final es lo mismo que el hash Nt. De esta manera, con el hash Nt, podemos generar un ticket TGT, un ticket de Kerberos, para hacer pass de hash, para hacer overpass de hash, que es pass de key. Es decir, con Kerberos lo que teníamos que hacer era generar un ticket TGT, que era cifrando un sello de tiempo. En este caso, lo que vamos a hacer es cifrar ese sello de tiempo con el hash Nt para obtener un ticket TGT. Y a partir de aquí, la autenticación sería mediante Kerberos. Acordaros de esto, que lo vamos a ver cuando hablemos de la parte de detección por parte del Blue Team. Aquí tenéis el comando con Mimicad, cómo se hace pass de hash. Y lo vemos en un vídeo. Primeramente vamos a intentar acceder a la unidad C, por ejemplo, de una máquina. En este caso, del controlado de dominio 1. Vemos que el contexto de nuestro usuario, nuestro usuario no tiene acceso a dicha máquina, puesto que no somos administradores locales en dicha máquina. Ahora hacemos, igualmente, cargamos Mimicad en nuestra sección de PowerShell y ejecutamos este comando para hacer un pass de hash. Acordaros que ya teníamos el hash Ntlm del usuario Cigi. Y con esto, le hemos dicho que ejecute, por ejemplo, un proceso PowerShell utilizando dichas credenciales. A partir de ahora, si repetimos el proceso, ahora ya sí tenemos acceso, puesto que nuestro proceso sí que tiene o está corriendo como la identidad del usuario Cigi. Interesante leer el output de PowerShell, perdón, de Mimicad. Entonces, vemos lo que nos dice aquí. Nos dice que ha ejecutado un proceso PowerShell y que ha utilizado, fijaros aquí, si os acordáis en los distintos SCP, MSV es Ntlm y que ha copiado en memoria los datos necesarios para el SCP Ntlm, ha sobrescrito el hash en el Ntlm. Pero también, lo que hablábamos, ha sobrescrito para el SCP Kerberos. Importante que sepamos que pass the hash con Mimicad hace overpass the hash por defecto. Y lo que nos dice aquí es que ha sido capaz de sobrescribir en las claves para Rc4, que recordemos era lo mismo que Ntlm, pero que no ha sido capaz, por ejemplo, para AS128 y AS256, puesto que solo le hemos pasado el hash Ntlm. Por lo tanto, cada vez que nos conectemos ahora a un recurso en la red utilizando Kerberos, se va a generar un ticket TGT utilizando un cifrado antiguo. Pass the ticket. Si comprometemos una máquina, podemos extraer los tickets Kerberos que existen, los tickets TGT que existen ahí, e importarlos en Mimicad y utilizarlos. Como nota, no hace falta que tengamos permisos de administrador local para importar tickets de Kerberos. Golden Ticket. ¿A qué le suena Golden Ticket? Nos acordamos del esquema de autenticación en Kerberos. Nos acordamos que pedíamos un ticket TGT en el cual incluíamos toda nuestra identidad, a qué grupos pertenecíamos, cuáles eran nuestros privilegios, el controlado de dominio comprobaba dichos privilegios y cifraba el ticket TGT con la cuenta KRB TGT. ¿Nos acordamos de eso? Eso es así porque la implementación de Kerberos de Microsoft es así. ¿Qué pasa? Si un atacante consigue comprometer estas credenciales, a partir de ahora nosotros, como atacantes, podremos generar nuestros propios TGTs. Podremos poner lo que nos dé la gana dentro, podemos decir qué usuarios somos, incluso usuarios que no son válidos, que no existen, podemos decir a qué grupos pertenecemos como miembro, qué privilegios tiene, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a cifrar con la cuenta KRB TGT y con el hash. Y a partir de ahora nos saltamos, siempre que queramos, el paso 1 y 2, y directamente le pedimos al controlado de dominio, oye, dame un ticket TGS para cierto servicio, aquí tienes mi TGT. Como ese TGT está cifrado y firmado por la cuenta KRB TGT, el controlado de dominio lo va a dar como válido y podremos acceder a donde queramos. Tenéis el comando en Mimicats aquí para generar esos golden tickets. Fijaros, tenemos que pasarle el hash NT de KRB TGT, el usuario que queremos ser, el ID y los grupos a los que queremos pertenecer. Esos son los grupos por defecto de administrador. Y si no indicamos el barra groups, que sepáis que Mimicats nos va a meter por defecto esos, aunque no los indiquemos. Lo vemos en un vídeo. Vemos que somos el empleado 01 y que queremos acceder a la máquina de ese empleado, puesto que queremos ver qué ficheros hay ahí o tenemos sospecha de que hay un fichero importante. Lo que podemos hacer es intentar suplantar el empleado 03 o suplantar una administración de dominio con un ticket Golden Ticket. El comando al final PTT es para directamente inyectar el ticket generado en memoria sin necesidad de copiarlo a un fichero. Hay una cosa aquí. Bueno, vemos ahora, hemos generado un ticket, lo hemos inyectado en memoria y hemos ejecutado un CMD. A partir de ahora sí que tenemos acceso, puesto que estamos utilizando un ticket Kerberos y estamos utilizando autenticación Kerberos. La estamos suplantando al usuario empleado 03 o incluso hemos metido, como no hemos indicado los grupos, hemos metido todos y cada uno de los grupos administrativos dentro del dominio. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que podríamos acceder a un fichero que se llama Confidential Research. Una cosa importante aquí que vemos en el output es que vemos que se ha generado el Golden Ticket con el hash NT. Fijaros en lo de RC4 y vemos aquí que el tiempo de vida de este ticket, TGT, Golden Ticket, es de 10 años. Mimicat, por defecto, genera Golden Tickets con una validez de 10 años. Sin embargo, es importante que lo sepamos, el tiempo de vida por defecto dentro de Active Directory es 10 horas. ¿Vale? Luego explicaré por qué esto es importante. Vale, otro ataque, DCSync. ¿Quién conoce a DCSync? Vale, ya hay pocas manos. Ok. DCSync se basa en un concepto muy interesante. Acordaros que la base de datos donde estaban todos los objetos está localizada en los controladores de dominio. Y los controladores de dominio necesitan sincronizar esa base de datos. Por ejemplo, cuando un usuario cambia su contraseña, ese cambio se va a enviar al controlador de dominio contra el que estemos autenticados y los distintos controladores de dominio van a sincronizar esos datos para que al final todos tengan la base de datos replicada y sincronizada. La idea aquí es que una vez tengamos ciertos privilegios como los administradores de dominio y unos permisos un poco más finos, lo que podemos hacer es pedir a un controlador de dominio que nos mande esos cambios o que nos sincronice la base de datos con nosotros sin que realmente seamos un controlador de dominio. Esa es la parte interesante. Es decir, vamos a poder obtener credenciales de usuarios pidiéndole que replique sus datos con nosotros sin que realmente nosotros seamos administradores de dominio. Lo interesante aquí es que no vamos a tener que movernos al controlador de dominio, hacer una ejecución de código allí, sino que todo lo vamos a hacer de manera remota. Entonces, si hubiesen soluciones de seguridad en local en ese controlador de dominio, no va a poder ver nada puesto que nosotros realmente no lo hemos tocado de manera local. Vemos aquí la sintaxis. De nuevo con Mimicat. Hemos pedido que nos den las credenciales del usuario Frank. Vemos que nos da el HNTLM. Vemos que abajo, fijaros, tenemos también las claves AS256, AS128. No ignorarla. Son válidas igualmente. Podemos pedirle la clave o las credenciales de la cuenta KRBTGT. Como hemos visto, ya podríamos empezar a crearnos Golden Ticket. Más cosas que podríamos hacer. Podríamos pedirle igualmente, bueno, ahí veis, podemos pedir también cuentas de máquinas. En este caso, podemos pedir las credenciales de la cuenta de máquina controlador de dominio 1. A partir de ahora podríamos suplantar al controlador de dominio, entre comillas. Y bueno, etcétera, etcétera. También con CVS barra all, que lo podríamos enseñar después. En vez de ir una por una, nos puede dar también todas las credenciales de todos los objetos, de todos los usuarios y todas las máquinas del dominio. Seguimos. Nada, que sepáis que también tenemos un nuevo invitado a la fiesta que se llama The C-Shadow. Es bastante reciente. Lo presentaron hace un mes. Y la idea es que en lugar de pedir datos, lo que podemos hacer es suplantar a un controlador de dominio, convertirnos en un controlador de dominio y enviar datos de sincronización a los distintos controladores de dominio. Está muy guay hacer dir, hacer listar, pero lo que quiero que me enseñes es a hacer ejecución de código en remoto. De nuevo, siguiendo un poco mi filosofía, vamos a utilizar funciones lo más nativas posibles. Podemos utilizar add hasta familias de Windows 8, Windows Vista. No, Windows 8. El programador de tareas. Podemos utilizar SC para crear servicios. Al final son maneras nativas con las cuales podemos hacer ejecución de código, ejecutar código en una máquina remota. Otras opciones, pues, es con WMIC, WinRM, PC Access, etcétera, etcétera. Vale. Voy un poquito más rápido. ¿Cómo podemos obtener esa base de datos NTDS.it? Bueno, eso al final es un fichero. Por efecto, está en C-Windows-NTDS en los controladores de dominio. Y para obtener los hashes de ahí, lo que tenemos que hacer es obtener una clave que se llama PEC, que está cifrada con otra clave que se llama BOOTKEY, que está en un fichero que se llama SYSTEM. Y luego, pues, te cifras con estas claves. Por lo tanto, vamos a tener que obtener tanto el fichero NTDS.it como el fichero SYSTEM. Para obtenerlo, tres opciones. Haciendo copias de seguridad Shadow, seguro que los administradores que estáis por aquí conocéis esta función, con NTDS util y con una función de nuevo en PowerShell que se llama Invoke Ninja Copy, que lo que hace es leer en crudo una unidad en TFS y obtener los ficheros que le digamos, ¿vale? Porque por defecto estos ficheros están bloqueados y no se pueden copiar y pegar de manera sencilla. Vamos a verlo en una prueba de concepto. Teníamos ya un proceso de PowerShell que habíamos ejecutado con un Golden Ticket, con el cual teníamos accesos o teníamos privilegios de administrador de dominio y por lo tanto podemos acceder al control de dominio. Hacemos ejecución en remoto con PSXs, ejecutamos un PowerShell y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar Ninja Copy, que es un script, y obtener tanto el fichero NTDS como el fichero SYSTEM. ¿Ha estado grabado un vídeo? ¿No falla? Vale, ahí lo veis que hemos utilizado la expresión de Invoke Expression y la llamamos. Tenemos Ninja Copy, el cual tendríamos que decirle qué fichero local queremos copiar y dónde en local lo queremos copiar, ¿vale? La copia de ese fichero que ya sé que vamos a poder copiar y pegar, llevárnosla a donde queramos. O en vez de hacer eso y copiar en local en un control de dominio, que normalmente están bastante monitorizados, lo que hacemos es copiar ese fichero local directamente en una unidad en red de manera remota, ¿vale? Pues directamente en la máquina Windows 7, que la controlamos en este momento, ahí tendríamos ese fichero y haríamos lo mismo para SYSTEM. Una vez tenemos ambos ficheros, el proceso para extraer las credenciales de esa base de datos, todas y cada una de las credenciales de todas las cuentas, podemos utilizar Secret Dump de InPacket. Tenemos que decirle, pues, la base de datos NTDS y el fichero SYSTEM para que obtenga esas dos claves que necesita. El proceso tarda un poquito y le decimos, pues, cuáles son esos, dónde queremos extraerlo, en qué tipo de ficheros. Veamos que se está ya cargando y a continuación, pues, nos va a guardar en esos ficheros de salida todas las credenciales con todos los hashes de cada una de las credenciales, tanto hash NT como AS, como AS en versión 128 y de 156. ¿Vale? Y vamos viendo que va sacando todas las credenciales. A partir de ahora, como tenemos el hash de cada usuario, viste la técnica que hemos visto, pues, podríamos suplantar a cualquier usuario dentro del dominio. Para craquear esas cuentas, podemos utilizar tanto John The Reaper o podemos utilizar Hashcat. Damos un ejemplo con John The Reaper, en el cual le decimos importante el formato que es NT. Y ahora, pues, tendríamos que esperar simplemente a que John The Reaper nos diera el turno para entregarnos las contraseñas cuando nos toque. Vale, está muy bien. Pero, ¿qué hay del Blue Team? ¿Qué hay de estos administradores de sistemas? ¿Esto se puede detectar? ¿No se puede detectar? Depende. Depende de la profesionalidad del Blue Team. Depende de los recursos que tengan. En algunos casos es cierto que el Blue Team es mentira. El Blue Team son los padres. Pero, bueno, también es verdad que luego existen entornos en los que están bastante bien entrenados. Y os voy a enseñar en mi entorno. Yo lo he instalado en Microsoft ATA. ¿Alguien conoce Microsoft ATA? Guay. Pues, lo tengo en el laboratorio y os puedo ir enseñando las cosillas que detecta y no detecta. Me he basado también en una charla que dieron en Black Hat este año. Bueno, este es el dashboard de ATA. Vamos a ver. Pass the hash. Pass the hash se detecta. Recordemos, cuando realmente hacemos pass the hash en el algoritmo Ntlm, se detecta basado en eventos locales. Y esos eventos locales, por defecto, nos envían a Microsoft ATA. Y si forzamos Ntlm a ser utilizado, no querberos, si forzamos Ntlm a ser utilizado, pues, no se va a detectar. Pero, acordémonos que pass the hash de Mimicat también hace overpass the hash para generar tickets TGS a partir de la clave LND. Esto es como aparece cuando es detectado. Podemos ver aquí, os lo voy a enseñar. Podemos ver aquí que detecta que hay un overpass de hash. ¿Por qué lo detecta? Porque hemos generado un ticket TGT a partir de un cifrado antiguo, RC4. Y esto, en los nuevos entornos, pues, es bastante poco probable. Por lo tanto, como no hemos utilizado AES-128 o AES-256, ATA va a decir, oye, esto es muy raro. Probablemente esto signifique que alguien está haciendo un overpass de hash. Entonces, para solucionarlo, muy fácil. Cuando hagamos pass de hash, en lugar de únicamente pasarle hash a Ntlm, vamos a pasar también el hash AES-128, y el hash AES, bueno, la clave, perdón, AES-128 y la key también AES-256. De esta manera, Mimicaz va a meter en memoria para Ntlm el hash a Nt. Y para Kerberos, el RC4, AES-128 y AES-256. Entonces, a partir de ahora, cuando accedamos a un recurso, o bien por Ntlm o bien por Kerberos, vamos a tener todos los cifrados tal y como están a día de hoy. Os enseño, bueno, lo voy a pasar. Al final es un vídeo forzando a Ntlm en lugar de Kerberos. Golden Ticket, lo mismo que overpass de hash. Tenemos que generar un Golden Ticket pasando tanto el hash Nt como el hash AES-128 y AES-256. Importante, la detección de Golden Ticket también se basa en el tiempo, como vemos aquí, en su tiempo de vida. Mimicaz genera un Golden Ticket, que es un ticket TGT validez 10 años. Entonces, cuando en un control de dominio se detecte un ticket que está siendo usado por más de 10 horas, lo va a detectar como un Golden Ticket, como podemos ver aquí. Para evitar esto, Mimicaz también tiene funciones para especificar el tiempo de vida del ticket. Está en minutos. Entonces, aquí podríamos decir en función de cuándo queremos renovarlo y en función del tiempo de vida, que son 600 minutos, que son 10 horas. Entonces, vamos a tener un ticket TGT cifrado con todas las claves válidas, cifrado con las claves más modernas y con una validez de máximo 10 años, tal y como el estándar de Active Directory marca por defecto. DCSync detecta esas comunicaciones de replicar datos entre controladores de dominio y cuando esas peticiones de replicar datos entre controladores de dominio se realiza desde una máquina que no es un controlador de dominio, en ese caso sí que lo detecta. No ha encontrado ninguna manera de bypasear esto. Entonces, al final es algo como esto. Vale, resumiendo. Tenemos una máquina en la cual la hemos convertido, tenemos un atacante, ya sé que es bastante ridículo el icono del parche, pero os prometo que este es lo mejorcito que he encontrado. Cuando yo busqué en Google hackers icono, me encontré cosas quizás no tan válidas como esta, como esta, como esta, como esta, como esta, esta. Os prometo que todo lo que he puesto ahí me lo he encontrado como resultado de hacker. Yo discrepo bastante, sobre todo en una. Bueno, al final conseguimos comprometer una de las máquinas y lo siguiente que podemos hacer, pues, nada, acordaros, vamos a resumir un poco para recapitular y que todo lo que hemos visto durante 80 minutos lo volvemos a revisitar para afianzar los conceptos. Podríamos obtener credenciales en plano, pues, por WDGest. Por cierto, WDGest es el de SSP, además de Kerberos, tal, que es el responsable de que Mimikatz encuentre credenciales en plano, en memoria. Realmente no están en plano, pero se pueden descifrar. Y nada, pues, haciendo minería en esas carpetas compartidas en SMB, otros scripts o herramientas que no he nombrado, pero que os las pongo ahí para que las tengáis en cuenta, como Mimikittens, Lassens, el dampeador de Windows Manager, etcétera, etcétera. De una manera o de otra, obtener credenciales y empezar a ejecutar procesos bajo el contexto de otro usuario, ¿vale? Podemos usar, pues, RANAS, NTLM Relay, Pass de Hash, Pass de Ticket, Golden Ticket, etcétera, etcétera. Con esto, lo que haríamos es, pues, en memoria generar una nueva sesión de inicio, generar un access token, que es lo que hace realmente Mimikatz por detrás, asignar a ese nuevo access token, el cual lo está asignando a ese nuevo proceso, ese logon session que hemos generado, y de una manera o de otra, pues, tener esas credenciales en memoria y tener un proceso corriendo con esas credenciales. Lo siguiente, ejecutar código en remoto, ¿vale? Tenemos distintas opciones, como es PSX, es WinRM, el cual no está habilitado por defecto, pero sí que lo encontramos en entornos corporativos grandes. Ads, el programador de tareas, Udolemic, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con esto, iríamos saltando de una máquina a otra, hasta que lleguemos a una máquina en la cual tenemos un usuario con privilegios suficientes, y a partir de ahí, podemos empezar a movernos libremente por todo el dominio. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos esos privilegios, una vez que dominamos el dominio, lo siguiente, podemos hacer DSSync, DSShadow, GoldenTicket, SMB Mining, en definitiva, somos Dios. Pero, hay que tener en cuenta cómo ejecutamos esos ataques, puesto que pueden ser detectados en algunas ocasiones, ¿vale? A tener en cuenta. Siguientes pasos. Podríamos también movernos dentro del controlador de dominio, y dentro, una vez que estamos dentro, podemos empezar a ejecutar, a llevar a cabo otro tipo de ataques, ¿vale? Podríamos obtener la base de datos, craquearla, sacar estadísticas de las contraseñas de los usuarios, etcétera, etcétera. Para ello, habíamos visto las distintas técnicas. Más cositas, podríamos realizar persistencia. Técnicas de persistencia en directorio activo, hay infinitas, hay muchísimas. Podríamos estar aquí un año. De hecho, yo mandé un paper a Routes para esto, ¿no lo cogieron? Pero bueno, ahí lo dejo. También tenemos, una vez que sostenemos la base de datos, pues podemos parsear esas credenciales y extraerlas con secret dumps o con DNS internals, craquear esos hashes, y ahora, queridos asistentes, sobre todo a los pentesters, viene la fase más importante y la fase que nosotros más nos divertimos, que es la de escribir el informe. Exciting. Vale. Importante, por último, al final tenemos que, digamos, moldear nuestro vocabulario o moldear nuestro idioma o nuestro lenguaje para explicar realmente el riesgo de lo que significa obtener acceso a un controlador de dominio o un administrador de dominio cuando lo estemos hablando a la parte o a los managers o la parte de gestión. Y es que una vez se comprometa un directorio activo, una vez se comprometa una cuenta de administrador de dominio o un controlador de dominio, realmente se pone en riesgo toda la organización. Y debido a todas las numerosas fases que hay de cómo se puede llevar a cabo persistencia en un entorno Active Directory, nosotros nos gusta decir que realmente garantizar la vuelta a tener control es prácticamente imposible. Nadie va a poder garantizarte que realmente una vez se ha comprometido el directorio activo, te lo van a poder recuperar con garantías de que el atacante no sigue teniendo acceso. La única solución sería reconstruir todo el dominio con los costes asociados que tendría. Hay una frase que a mí me gusta mucho utilizar que es once domain admin, always domain admin. Y la verdad es que creo completamente en esa frase. Por último, agradecimientos a un compañero de trabajo, a Miroslav Sotov, que es uno de los compañeros con los que más friqueo en temas de directorio activo, me ha ayudado bastante y viceversa. Al equipo de TVM de TechCenter, en lo cual he aprendido muchísimo. A la gente de Follow the White Rabbit, gracias por la oportunidad, un verdadero placer estrenarme en Rooted, gracias a vosotros. Y a Rooted, con y en definitiva a todas las comunidades de seguridad que se mueven por compartir ese conocimiento. Muchos de vosotros lo sabéis, yo he estado casi seis años viviendo fuera de España. Recientemente he vuelto fuera y os puedo asegurar que estando fuera memoria de envidia de todos y cada uno de esos eventos que tenemos, tanto de pago como gratuitos. Y de verdad insistir en la importancia de esos eventos, en el esfuerzo que hace la gente que está detrás de ellos por compartir conocimiento y porque, bueno, por el final España me mejora en su conocimiento, en seguridad tanto ofensiva como defensiva. Y desde aquí, quería darle las gracias a ellos, así que mi aplauso va para ellos. ¿Preguntas? Sí, muchísimas gracias Carlos, ha estado súper chula. Ahora hay un montón de preguntas por el canal de Telegram, ¿vale? Así que los que no hayáis preguntado, quedaros porque seguramente os resuelvan muchas dudas. Voy a empezar. La primera pregunta era, ¿cómo usar Kerberos para autenticarse contra un dominio al que uno no pertenece? O con un usuario distinto al actual. Creo que son dos preguntas muy distintas. ¿Cómo utilizar Kerberos para autenticarse a un dominio al que no pertenece? Bueno, importante que recordemos que las pruebas que hemos visto aquí es solo un dominio sin relaciones de confianza con otro dominio, sin un bosque, etcétera, etcétera. Pero al final existe una relación de confianza cuando dos dominios tienen esa relación entre los distintos controladores de dominio y por lo tanto nosotros haríamos la petición a nuestro controlador y lo mandaría el otro controlador del otro dominio. La segunda es con una cuenta. O con un usuario distinto al actual. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros queremos ejecutar un proceso con otro usuario, cuando hagamos, por ejemplo, con RANAS o hagamos un login con otro usuario, igualmente Windows va a coger ese usuario y esa contraseña. Esa contraseña, la representación, la van a poner en memoria para NTLM y para Kerberos. Y a partir de ahí, de manera transparente, ese proceso tendrá asignado ese token de Kerberos o ese hash en NTLM para llevar a cabo las peticiones de autoindicación en remoto. Es de manera transparente, es bastante trivial. Vale. Otra pregunta. ¿Es ruidoso el SMB SAE Mining? ¿Es ruidoso? Todo lo que queramos. Desde luego deja rastro. Entonces, mi recomendación es siempre llevar a cabo lo mínimo posible. El ejemplo que hemos visto va a intentar buscar carpetas compartidas en todos y cada uno de los equipos, por lo tanto, sí que es bastante ruidoso. Y sí que he visto con ATA, sí que detecta, por ejemplo, las funciones NET, y cuando intentamos hacer un listado por SMB lo detectan. Bueno, la siguiente pregunta, hay mucha gente con esta que tiene la misma duda, y es, ¿todas esas consultas funcionan siempre que el usuario comprometido tenga permisos para ello? ¿Por su OU o su grupo no? ¿Si no, escalar privilegios? Si todas esas consultas se refieren a listar usuarios, listar grupos, etcétera, etcétera, todos los usuarios de dominio pueden hacer eso. Con un pero, para los más puristas, a partir de la familia de Windows Server 2012, si tu primer controlador de dominio del dominio es un Windows 2012, para poder utilizar la función NET, para poder listar usuarios y grupos, necesitas ser, perdón, necesitas ser administrador local de la máquina en la que has caído, ¿vale? O que tu proceso esté corriendo con integridad alta. Vale, otra, ¿cómo se pueden ver sesiones remotas sin permisos? Sesiones remotas sin permisos. Entiendo, ¿cómo listar quién tiene sesiones activas en máquinas remotas sin que realmente nosotros seamos administradores locales de esas máquinas? Se puede hacer, Windows tiene una API para tal y se puede hacer. De hecho, como habéis visto, Bloodhounds es capaz de hacerlo. Se pueden listar sesiones activas sin ser administrador local en la máquina remota. Vale, ¿los tokens que manda el controlador a los equipos periódicamente no pueden ser interceptados? No entiendo la pregunta. ¿Alguno de mis compañeros le puede pasar el micro? ¿Está aquí? Su nick es un punto. Ofuscándose el nick. ¿Está aquí o no está aquí? Bueno, si no lo vemos luego. Sí, hay muchas más preguntas, o sea, que puedo hacer otra. Bueno, Álvaro ha dicho que su pregunta es similar para Carlos García. Toda la demo se basa en que hemos caído en un usuario con permisos de admin local, que no es habitual hoy en día. ¿Cuál sería el primer paso para ser admin local en un Windows 10 Creators Update? Vale, realmente toda la charla no está basada en eso. Es verdad que lo he hecho por simplificar, pero bueno, lo de que no es como hoy en día discrepo, pero no debería serlo. Pero bueno, al final lo que hablábamos antes, lo puse brevemente en una de las slides, es que los siguientes pasos, pues, escalar privilegios locales. Para mi gusto, uno de los primeros pasos sería hacer reconocimiento local. Para automatizar y simplificar un poco eso, podemos usar Power App de Power View, que lo que hace es listar los servicios que hay, listar posibles parches que falten, y te ayuda a escalar privilegios de manera local, aunque tu usuario no sea administrador local, ¿vale? Porque ahí un bypass de UAC no nos ayudaría. Vale. La pregunta anterior, bueno, aunque no la hayas contestado, luego Carlos está en el mismo grupo, así que os podrá contestar. También hay otra pregunta, que es, ¿los eventos de pasos de hash no van a los de seguridad que si se envían a los Siem? Sí. Y Microsoft ATA tiene una función para recibir los logs de los Siem, pero lo que he dicho ahí es que por defecto no se envían mal en la configuración por defecto. Pero el pass de hash de NTLM sí se puede detectar con eventos locales, pero esos eventos locales hay que mandarlos a un sitio y hay que leerlos y hay que detectarlos. ¿Quién lo hace? Vale. ¿Existen otras soluciones aparte de ATA para detectar los ataques vistos? Sí, sí, por supuesto, pero yo soy ofensivo, yo no los conozco. Vale. He puesto ATA porque es el que tengo y porque aquí no me regaló una licencia. Pues gracias, aquí no. ¿Alguna recomendación para evitar el aprovechamiento de mecanismos de pasos de hash? Para evitar, sí, para evitar se utiliza a día de hoy una solución que es Credential Guards, que lo implementó Microsoft recientemente, que lo que hacen es virtualizar el proceso de LSAT y nadie podría tener acceso a inyectar, como hemos dicho, ese hash en el proceso de LSAT. ¿Qué pasa? Que los requisitos para llevar a cabo en una organización e implementar Credential Guards son Credential Guards, son bastante amplios y yo no lo he visto todavía en producción. O sea, que lo ha hecho que me lo diga. Se podría detectar, perdón, se podría detectar con, por ejemplo, Honey Tokens, que son cuentas de prueba que cuando se utilicen, pues se detecten. Pero la única manera de evitar pasos de hashes es con Credential Guards. ¿Qué haces cuando el AD es aberrantemente grande? Porque las herramientas de reconocimiento empiezan a tardar demasiado. ¿Hay algún truco para reducir los tiempos? Vale. Bloodhound, la manera en la que lo hacía antes, el ingestor, este que hemos hablado, que es el que se encarga de recopilar toda la información. Bloodhound antes tardaba mucho. Yo he estado haciendo pentests en directorios activos en los que tardaba quizás dos días o así en obtener toda la información. Pero con el nuevo, con Sharp Hounds, la verdad es que tarda muy, muy poco. Para el resto de técnicas, la idea es listar todos y cada una de las máquinas y en función de su nombre de máquina, como normalmente suelen llevar un patrón para que sea de manera más sencilla hacer un seguimiento, pues en función de los nombres y viendo servidores o máquinas que son de especial interés. Cuando empecemos a ver cosas como IT, VMware, Swift, etc., etc., pues sabremos que esos son probablemente servidores más críticos en los que tenemos que hacer especial hincapié. Vale, como ves, están usando mucho el canal. Yo creo que es la primera escala que tanta gente lo utiliza. Así que muchas gracias. Sergio pregunta que si el equipo no tiene habilitado PowerShell. O sea, entiendo que se refiere a otra pregunta. Así que, ¿y si el equipo no tiene habilitado PowerShell? Vale. Mi postura con respecto a esto es que la idea no es, para los administradores del sistema, la idea no es bloquear PowerShell, la idea es monitorizar y bloquear todo lo que se ejecuta en PowerShell. Maneras de ejecutar PowerShell sin PowerShell hay muchísimas. Podríamos hablar de bastantes de ellas. Porque al final, aunque nosotros con AppLocker o con cualquier otra técnica bloqueemos PowerShell.exe o PowerShell.ice, etcétera, etcétera, bueno, PowerShell.ice.exe, al final el motor, es el automation, el motor está por detrás y nosotros desde .NET o desde cualquier otra manera, sin tener PowerShell.exe podemos hacer llamadas de PowerShell y ejecutar PowerShell en ese motor. Al final, PowerShell.exe es solo una línea de comandos para hacer llamadas a ese motor de PowerShell. Y ese sí que sigue ahí, aunque bloqueemos PowerShell.exe. Entonces, esa es mi opinión en ese sentido. Vale. Vicentín, te da las gracias por la charla, que le ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Y te pregunta que son técnicas válidas de pentesting para Azure Active Directory. Si lo es, ¿qué cambia? Gracias. Bueno, no tengo mucha, mucha experiencia con el entorno de Azure de cloud. Sé que sí que hay cambios importantes, hay cambios bastante importantes en la estructura de cómo funciona, pero también existen estos entornos mixtos en los que hay parte local y parte en Azure, pero en la parte en Azure no sabría decirte, no tengo mucha experiencia. Vale, bueno, me voy a sentar porque no paráis de poner preguntas. Jock pregunta, ¿el Bloodhound hace los bypass? ¿Bypass de qué? O sea, Bloodhound no hace ningún tipo de bypass. Bloodhound solo y únicamente te enseña las posibles rutas de confianza que hay en función de las sesiones activas y de los administradores locales, pero eso es algo que tú lo vas a consultar en offline en tu máquina como atacante hasta que tú diseñes cuál es tu ruta de explotación y luego entrar dentro del dominio y llevar a cabo con otras técnicas ese volcado de memoria, ese pass de hash e ir moviéndonos lateralmente. Pero no hace ningún tipo de bypass, solo busca información. Vale. Nianji te felicita también por la charla. ¿Y cómo se puede crear un labo de AD para practicar? Vale. En este caso yo lo tengo en un entorno, en un vCenter de VMware y es cierto que los recursos en hardware que necesitamos para montar un directorio activo son grandes, para tener varias máquinas y que eso empiece a ser algo representativo. Así que yo probablemente recomendaría en algún servidor, recuerdo, en la empresa, en Amazon o virtualizarlo. Porque es verdad que en local al final vamos a tener una máquina, un Kali, un controlador de dominio como máximo y la RAM va a empezar a protestar. Vale. Había más preguntas, pero bueno, lo vamos a dejar. Carlos estará aquí el resto del evento y si no lo podéis encontrar por Telegram. Recordaros que esta noche hay fiesta en la Sala Moroco, en la calle Marqués de Leganés 7. Así que os esperamos a todos. Con la pulsera tenéis derecho, tenéis gratis una copa, ¿vale? Dos copas, dos. Perdón, mira. Y ponente cuatro. Y nada, que a las tres y media volvemos con David o a algunos le conoceréis como Sazud. Así que nada, que os esperamos a todos y muchas gracias a Carlos. Y a vosotros también porque habéis aguantado toda la charla. Así que muchas gracias. Era intensa, era intensa, pero la hemos aguantado. Pero era muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias.